Hemos inaugurado esta mañana en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi... ...la exposición Navegando entre Colores, de Antulio Avellán. Es una exposición que además permite rendir homenaje a este pintor... ...que aunque nació en San Pedro del Pinatar... ...ha estado toda su vida muy vinculado a Cartagena. Nació en 1917 y falleció en 1989... ...y esta exposición nos va a permitir conocer más a Antulio Avellán... ...gracias a su familia, que ha hecho un trabajo excepcional... ...para recoger toda su obra... ...sobre todo recoger su obra más marinera... ...su obra dedicada a marinas, a paisajes del mar... ...tanto de Barcelona, donde también estuvo trabajando... ...como algunos de Cartagena, de nuestro barrio pesquero de Santa Lucía... ...y bueno, en general, lo que destaca en toda su obra... ...es el tratamiento del color, el tratamiento de la luz... ...cómo hace esos reflejos de los barcos... ...y esos temas marineros que son tan cartageneros... ...y que agradecemos a Antulio en su momento que los pintara... ...y que podamos hoy disfrutar, hoy en día. ...la obra que tenemos aquí en el Centro Cultural... ...data de alguna obra, incluso desde 1950... ...a los años 70, o sea que va ahí en toda esa época... ...la que se ha recogido en esta exposición... ...y son 28 obras... ...en las que se puede contemplar, como digo, esa pasión... ...por el Mediterráneo, por las playas, por los puertos... ...y también muy importante por la gente, la gente que trabajaba en los barcos... ...la gente que vivía en la zona y que sentía el mar como algo suyo... ...por eso digo que toda la gente de Cartagena y de fuera... ...que quiera venir a disfrutar de esta exposición... ...seguro que va a encontrar muchos paisajes conocidos... ...y que va a rememorar mucha historia de Cartagena y de nuestra ciudad... ...hay alguna obra también que nos recuerda cómo estaba Cartagena... ...en esa época, en los años 50... ...como esas puertas de San José... ...que se pueden ver en la actual plaza de San José... ...y cómo estaba en aquella época toda esa zona... ...a través de una de sus obras... ...en general yo lo que quiero de verdad es agradecer a la familia... ...que nos haya cedido, porque parte de la obra estaba repartida... ...entre la familia, que nos haya cedido esta obra... ...para poder disfrutarla en esta exposición... ...al comisario de la exposición que ha ayudado... ...y que ha venido a montar esta exposición que ha quedado magnífica... ...y sin más invitar a toda la ciudadanía que venga a disfrutarla. La verdad que para mí es hoy un día muy especial... ...y es muy especial por varios motivos... ...pero yo voy a destacar solamente dos... ...uno de ellos es por dar este homenaje... ...creo merecido a mi tío Antulio... ...un gran pintor enamorado de Cartagena... ...que la llevó siempre en el corazón... ...enque tuvo que por razones de trabajo... ...estar mucha parte de su vida fuera de Cartagena... ...siempre que tenía unos días de vacaciones... ...y en verano por supuesto, venía aquí a Cartagena... ...a disfrutar de las playas, de la pesca... ...y de todo lo que Cartagena ofrece... ...cuando se está de vacaciones... ...eso en primer lugar, este homenaje merecido... ...y el segundo, lógicamente que sea aquí en Cartagena... ...en su tierra... ...y quiero aprovechar para agradecer... ...al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena... ...el patrocinio, el apadrinamiento... ...que ha hecho de esta exposición... ...luego respecto a su pintura... ...pues creo que don David ya ha mencionado... ...el estilo, acuarelas... ...aquí venimos con 28 cuadros... ...como ha dicho muy bien don David... ...20 vienen de Madrid... ...8 son de Cartagena... ...de familiares y de otros coleccionistas privados... ...y yo destacaría... ...que en esa fase que ha mencionado... ...de los años 50 hasta los años... ...segunda... ...sí, finales de los años 70... ...utilizó la acuarela como la principal técnica... ...para su trabajo... ...y de ellos... ...pues la mayor parte son... ...aunque también hay paisajes urbanos... ...son marinas... ...aquí en la exposición concretamente... ...venimos con 25 marinas... ...dos paisajes urbanos... ...uno que es la Plaza de las Cibeles de Madrid... ...y otro que es la plaza... ...que antiguamente se llamaba... ...Almirante Bastarreche de Cartagena... ...y una que es una ilustración... ...de un libro... ...Cartagena ayer y hoy... ...del doctor don Carlos Ferrandiz... ...Araujo... ...también metió... ...era... ...ilustraba... ...vamos... ...se presentó a varios concursos... ...en Semana Santa de carteles... ...desde los años 40... ...y en algunos de ellos tiene primeros... ...e inclusive en el mismo año... ...hasta primero y segundo premios... ...no voy a hablarles más de esta... ...de esta exposición... ...porque creo que ya... ...tienen ustedes aquí... ...información suficiente en la sala... ...para los que vengan a verla... ...pero sí quisiera aprovechar... ...esta oportunidad... ...porque yo creo que de bien nacidos... ...es ser agradecidos... ...primero como he dicho anteriormente... ...agradecer al Ayuntamiento de Cartagena... ...por patrocinar esta exposición... ...que a nosotros... ...a la familia... ...porque tengo que decir... ...que la mayor parte de los que estamos aquí... ...ahora en esta inauguración... ...pues somos Avellán... ...de primero o de segundo apellido... ...pues primero digo... ...agradecer al Ayuntamiento... ...a todas las personas... ...que han contribuido en esta... ...a esta exposición... ...y bueno... ...tengo que mencionar muy especialmente... ...pues a don Miguel Navarro Salinas... ...que me ha ayudado en todo este... ...trabajo y que... ...con mucha amabilidad... ...siempre ha respondido a todas las... ...cuestiones que llevamos haciéndole... ...desde hace... ...los dos últimos meses... ...por supuesto a la persona... ...que ha transportado los cuadros de Madrid... ...etcétera... ...y que los ha colocado aquí... ...en esta exposición... ...a don Manuel Pérez Pérez... ...que es un gran amigo mío... ...que es el creador... ...y el artista... ...que ha diseñado esta exposición... ...pues desde el cartel... ...hasta todo lo que ustedes van a ver aquí... ...pues ha pasado por sus manos... ...y para terminar... ...pues quiero agradecer muy profundamente... ...a don David Martínez Noguera... ...el delegado del área de cultura... ...juventud e igualdad... ...no sé si lo he dicho... ...igualdad y juventud... ...por este orden... ...que haya tenido la amabilidad... ...de venir a hacer la inauguración... ...y que nos ha ahorrado con su presencia... ...en este acto... ...muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!